... Es un gusto recibirlos, es un gusto esta convocatoria. Estamos sumamente halagados con la posibilidad de tener a estos arquitectos tan reconocidos y tan emblemáticos para todos ustedes y para nosotros. Estamos trabajando todos para que el Palacio Salvo vuelva en principio a tener mucho de lo que tuvo otrora. Buenas noches a todos, como dijo Aníbal, muy bienvenidos a casa. Muchas gracias por todas las eminencias que están participando y que vinieron a compartir la presentación del libro del arquitecto. Amigas, amigos, bienvenidos. Muchas gracias a Alejandra, gracias a Aníbal. Estamos en casa, formamos parte también de este pueblo vertical, de este espejo vertical, como le decíamos en la presentación de un libro, acá mismo, en este mismo lugar, disfrutando la reconquista de espacios dentro del Palacio Salvo para ayudarlo a cumplir el destino que tiene, no solamente de referente de la ciudad, de imagen iconográfica, sino de devolverle a la ciudad, a sus habitantes y a sus visitantes, todo lo que hemos proyectado en él. Lo que tratamos fue de identificar esta familia, una familia que ustedes van a ver aquí, que comienza con Giuseppe, el hermano mayor, pintor, escenógrafo del Teatro de la Escala de Milán, que sigue con Mario, el autor del Salvo, con Giancarlo, que es el hijo de Giuseppe, que es un arquitecto del movimiento moderno, racionalista, y terminamos con una exposición de fotografía de Eduardo Romagnoli, nieto de Giuseppe. Mario Calanti tenía ya desde pequeño una tendencia a lo fantasmagórico, ¿no es cierto?, aquella cosa que se iba de escala, que creaba unos espacios rotundos, enormes, que después cuando los veíamos en la realidad era un poquito más chiquito, pero él se entusiasmaba y entusiasmaba a sus clientes, obviamente con estas calidades de dibujo. El Palanti viene con una formación de Brera, Mario Palanti, donde el historicismo es la base esencial de una actitud que es, por una parte, academicista, en lo riguroso que es mantener esa conexión con aquello que ha aprendido y que debe tener y debe ser realizado de una manera específica, con la utilización de los recursos que la propia historia local, regional, italiana, ¿no es cierto?, le ha dado. Entonces vamos a encontrar sus proyectos de grandes palacios o grandes castillos. Pero lo interesante de Palanti es esa versatilidad tan grande que tiene, porque al mismo tiempo que está realizando este tipo de obras historicistas, está preocupado por los temas sociales. Y cuando se preocupa por los temas sociales se plantea la vivienda obrera, la vivienda económica. Mario Palanti no podía estar ajeno a las circunstancias de su país. Y después de su regreso a Buenos Aires en la posguerra, en 1924 va a mandarle a Mussolini ese proyecto de la Eternal Mole Litoria, que será una de sus grandes obsesiones, obsesiones que lo lleva hasta la última etapa de su estadía luego en Argentina, en el 55, antes de regresar definitivamente a Italia. Es un edificio de 300 metros de altura y va acercándose entonces paulatinamente a lo que haría. Estoy hablando de 24 y ustedes pueden pensar que ya él tiene su experiencia del varolo como el salvo. Es decir, que aquí vemos de qué forma no solamente aquello que él ha hecho es capaz en definitiva de llevarlo a potenciar en algo que él pensaba, donde la idea de la Eternal Mole Litoria tenía que ver con la idea del nuevo imperio que Italia se planteaba. Y entonces aquí llegamos al Palacio Salvo. Es importante que también vean aquella última imagen, que es en definitiva el proyecto real de Palanti. El proyecto real de Palanti era más bajo de lo que realmente fue. Es decir, a la inversa del de Buenos Aires, que lo bajaron, a este lo subieron. Entonces esto también es importante porque además pasó a ser en su momento el edificio más alto, digamos, de Sudamérica hecho en hormigón armado. Entonces creo que hasta el año 34, 35 que se hace el cabana en Buenos Aires, este es el edificio singular. Alguna vez dijimos, un poco en broma y un poco en serio, que los uruguayos todavía no nos habíamos puesto de acuerdo respecto a si el Palacio Salvo era lindo o feo, pero que es nuestro, es nuestro. Y mi relación con Mario Palanti es una relación muy circunstancial, laberíntica, vamos a llamarle. ¿Cómo comienza mi relación con el Salvo? Y comienza cuando entro a la facultad. Cuando entro a la facultad nos colocan una serie de compromisos en los cuales son casi mandamientos bíblicos. El primero de ellos, y ustedes se acordarán, era amar a la carta de Atenas por sobre todas las cosas. Era el primero. Entre los otros, y saben lo que es la carta de Atenas, una serie de intenciones que firmaron los mejores arquitectos del mundo fundamentalmente en relación y para convencer a estudiantes, a profesores, y fundamentalmente a administradores de ciudades. Y existía otro mandamiento, que era, aborrecerás al Palacio Salvo con todo tu poder de convocatoria y energía. Pasará frente al Palacio Salvo mirando las baldosas de nueve panes, pero nunca lo mires. Era lo peor, era la arquitectura abominable. Estaba en el índex total, habría que hacerlo desaparecer. 1960 estamos hablando. Hay un hecho sintomático. Unos años después de que Mariano realiza esa especie de revolución cultural, se plantea que el edificio del Plaza tenga una... se plantea un nuevo hotel junto al Plaza de mayor altura. Y es ahí donde la sociedad de arquitectos, con Mariano inclusive a la cabeza, reivindica que es el Palacio Salvo el que tiene que tener la mayor altura de Montevideo, que tiene que ser el emblema de Montevideo. Por lo tanto, ya habían cambiado no solamente las relaciones con los montevideanos y con los uruguayos, sino que en esos años habían cambiado también la relación del Palacio Salvo con los arquitectos. Pero conste, así como pusimos en el segundo audiovisual como un edificio emblemático el Palacio Salvo, ¿por qué lo es? No necesariamente porque me gusta estéticamente. Siempre fue discutido el Palacio Salvo. Me gustaba mucho más, y creo que en forma más rotunda, estamos hablando de un arquitecto que era Flor de Arquitecto, que era justamente Palanti, ¿no? Antes, para no ser... Yo soy este... Me empiezo a hablar y no termino más. Pero creo que voy a tratar de ser breve ahora para terminar. A nosotros nos gustaba... A nosotros los que entramos por allá por los años 50 en la facultad. Todos nos gustaba, pero no lo decíamos porque era la quemazón. Igual que hablar bien del Palacio Salvo hubiera sido terrible, en términos más arquitectónicos y más nuestros, por el eclecticismo. Y si algo fue Palanti, fue eclectic. Desde que apareció la foto de los dos monstruos, ¿verdad? El Salvo y el Zeppelin, ese es emblemático de la ciudad. Ese emblema tiene su futuro, tiene su pasado, pero lo que es notable, lo que ustedes están haciendo, lo están proyectando hacia el futuro. Rescatar los valores del Salvo es un problema de la ciudad. Es un problema de los uruguayos, diríamos. Y creo que lo que tenemos que comprometernos es en una convergencia de esfuerzos desde el área privada al área pública para que este Tour Eiffel de Montevideo siga siendo lo que debió ser desde el primer momento lo que seguramente seguirá siendo. Entonces digo, está abierto un camino, ustedes lo han empezado, tienen que estar muy orgullosos por eso. Y lo que tenemos que lograr es, bueno, de que haya una conciencia pública, sobre todo una conciencia a nivel del Estado, de la Comisión de Patrimonio, y demás, que sabemos que existe esa visión, digamos, de que hay un rescate que nos importa a todo para que ese monumento representante de la ciudad sea el faro que ilumina un mejor futuro para todos. Aplausos Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.